Vamos a ayudarla. Estos son cuatro. Uy, apareno. El hijo de su perra, madre. Va a un hospital. ¿Sabes quién es el Adrián Marcelo? Me he caído la verga. ¿Va a un hospital? Y luego le dice una señora ¿Qué le pasó a su pozo? Dice que le amputaron una pierna y que le esperan la otra. Y luego le dice su esposa no la va a poder prender de gole. Déjalo, lo viene. Déjalo, dísele a alguien aquí. ¡Ah! ¡Ah, luego te aplaño. ¡Ah! 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 Y la tuya ¡Aguén! 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 ¡Oh! ¡Gatido la verga! ¡Oh! ¡Aguén! 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 ¡No voy a hacer eso! Se ha dormido arriba de la palanca Que se fuera, que se fuera metiendo a la bestia Que no mueran los pantalones Tira La cabrona Y recuerda, si no hay ramo, no hay otra Hombre, va a gol Los pases son... ... para Maradona Los pases son... ... para que falta más perrón Y hoy todo cambió, ya me bajó Es que me salen... ... en el... ... sugerido Esos sí nos van a apoyar Le quiero hacer el tampón a la vez ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No, puto! ¡No! 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 ¡Vira! ¡No mames! ¿Cómo se le va a ver la gaf que tiene una entrada, no? Oye, tiene 30. Voy a tener 30 o 32. O sea, se ve señora, pero no se ve. Mira, y le cae el lobo al hijo de su perro. No, ¿qué estás haciendo? ¡Vale, vale! Ahí se ve, madre, no leí. De todos modos, ya apoyamos. ¿Qué se preocupa usted? Viendo tiktok de tacuaches, ¿tás? En vez de cagar a ese mito de atrás, hijo de tu pinche madre. ¡Ah, qué buen disparo! Míralo, jugadón completo. ¡Ah, ahí no era! Se le volteó la cancha. Se le volteó la cancha, la verga. Como un imbécil que conociera el más sombrerito y no era el toquecito de pan. Y bueno, Randa. Todo idiota. Sí, yo no lo troné. Loco a torneo. Claro. Loco a torneo. Loco a torneo. Loco a torneo. Todo soldo, ahí me an Glenelda. Tú eres un dono. y 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